Tras la muerte en combate de dos miembros de importancia del EPL en zona de Sardinata, el ejército anunció que seguirá las acciones contra los cabecillas de esa organización armada y legal, quienes ya estarían identificados y casi ubicados. Hay que continuar con el trabajo, esta es una organización que ha estado creciendo por todo el producto y las finanzas del narcotráfico, pero todavía tenemos en línea a Pácora, a Pepe, a Jason y un gran grupo de terroristas de esta organización. La articulación de todos los organismos de seguridad del Estado ha permitido en los últimos meses la captura y neutralización de miembros de los pelusos, quienes han intensificado su accionar violento en la región.